... ...a presentar la programación del Carnaval en Linares 2024. Esta programación ha sido consensuada con los diferentes colectivos carnavalescos de la ciudad y en ella presentamos diferentes propuestas que tendrán lugar en diferentes espacios, sede del Ayuntamiento, como el Teatro Cervantes, el Pósito, también los diferentes centros sociales y, como no, en las calles de Linares. Para empezar, pues decirle que el pasado viernes se emitió el fallo del cartel anunciador de lo que van a ser el cartel del Carnaval de Linares 2024 y también irá en los diferentes programas y dícticos que se van a repartir por la ciudad para informar de todas las actividades que hay programadas. Y, bueno, concretamente en cuanto a dichas actividades comenzamos el jueves día 8 de febrero en el auditorio del Pósito a las 9 de la noche tendrá lugar el pregón que dará comienzo a toda la programación. Va a ser un pregón diferente, va a ser un pregón especial y va a ser un pregón que, bajo la dirección de Juan Carlos Cabuchola, va a presentar y dirigirá un repaso histórico por lo que ha sido el carnaval de los últimos años en nuestra ciudad. Repito, será en el Pósito y, bueno, la entrada es libre, gratuita, hasta completar aforo. También contaremos, después de este pregón, con la actuación de Rafael Taleguilla, que vendrá acompañado de José Manuel Aranda y Manuel Ruiz. Como sabemos, es una de las voces más influyentes y más importantes de lo que es la actividad carnavalesca a día de hoy. Continuamos el día 10 de febrero, en el que tendrá lugar el concurso de comparsa y chirigota en el Teatro Cervantes. Dará comienzo a las seis y media de la tarde. Ya han terminado la fecha para inscribirse en dicho concurso y contaremos con la actuación de siete comparsas y dos chirigotas. Cuarteto, una de las condiciones en la base era que hubiese dos solicitudes, dos inscripciones, y como no ha sido así, pues participarán, tendrán una actuación, pero no entrarán en el concurso. Se han presentado grupos de Granada, de Jaén, de Córdoba, de Villacarrillo, de diferentes provincias y de diferentes municipios. Las entradas van a tener un precio módico de tres euros en el patio de butacas y dos euros en anfiteatro. Se podrán adquirir en la estaquía del Teatro Cervantes el día 9, de 11 a 2, y el mismo día 10, de 11 a 2, y también de 4 a 6 de la tarde. Se ha puesto un precio muy módico, pero es para controlar un poco el aforo y para que los asistentes tengan un compromiso de completar lo que es la gala del carnaval. No obstante, lo que se recaude irá destinado a un fin benéfico, a una asociación de niños con cáncer, en el que se irá destinado todo lo recaudado allí. Y también en este concurso de comparse Chirigotas, lo que se va a hacer otro concurso a todos los que asistan disfrazados, pues se hará un concurso para todos los asistentes en el que se premiará el mejor disfraz. Por otra parte, el día 12 de febrero, a las 6 de la tarde, hay unas fiestas y bailes de disfraces en el Centro Social Arrayanes, con la actuación de la Chirigota, la banda del Capitán Minero y el cuarteto Los Gorriones. El día 13 de febrero, a las 5 de la tarde, actuación también de la Chirigota, la banda del Capitán Minero y la comparsa de la mina, en la residencia de mayores Santa Teresa de Jesús. Y a las 6 y media tendremos una actuación en la calle, de estas dos agrupaciones, concretamente en la calle Isasperal, esquina con la calle Joaquín Ruano. El día 15 de febrero, a las 5 y media, fiesta y bailes de disfraces en el Centro de Participación Activa de Personas Mayores de la calle Viriato, y con la actuación también de la Chirigota, la banda del Capitán Minero y la comparsa de la mina. El jueves, día 15, tendrá lugar el encuentro de los centros escolares que soliciten participar. La hora está a concretar, porque aún no sabemos si será en horario de mañana o en horario de tarde. También nos vamos a poner un poco según la demanda de los centros escolares. Pero bueno, se anunciará cuando se sepa concretamente la hora. Y ese mismo día, el día 15 de febrero, a las 6 y media, tendrá lugar también, de nuevo, en la calle, la actuación de la Chirigota, la banda del Capitán Minero y la comparsa de la mina. Será también en la misma ubicación que el martes, en la calle Isasperal, esquina con Joaquín Ruano. El viernes, día 16, a las 12, habrá una fiesta y vales de disfraces en la residencia de personas mayores, la residencia mixta de personas mayores, y a las 6, la actuación de la comparsa de la mina en ese mismo centro social. Y a las 12 de la mañana, también el cuarteto Los Corriones, ese mismo viernes, visitará la Asociación Provincial del Parque Isó. Y ya, por último, pues bueno, finalizamos el domingo, día 26 de febrero, con el pasacalles típico de carnaval, con la salida de la plaza del ayuntamiento y hasta el recorrido que llegará hasta el paseo de Linarejo. La salida será a las 12 de la mañana. Y a las 1 del mediodía, en el paseo de Linarejo, tendrá lugar el típico entierro de la sardina, en el que habrá animación, habrá un escenario, habrá actuaciones de los grupos de carnaval y de todos los centros escolares que allí asistan. En definitiva, bueno, pues se ha hecho una programación en la que se le da cabida, pues tanto a pequeños como a mayores, se van a imprimir aproximadamente 400 libritos informativos, que serán distribuidos en distintas sedes del ayuntamiento de Linares y también en los comercios, así como los carteles anunciadores. Alombrado también habrá en el ayuntamiento, en la calle Cervantes y se va también a poner un adorno de luz en el punto donde tendrá las actuaciones en la calle los grupos de carnaval. Y bueno, pues en definitiva animamos a los linarenses y a todos los que nos quieran acompañar a que durante estos días disfruten del carnaval y llenen nuestras calles de luz, de color, de risa y de diversión. Gracias.